Oh sole, oh sole mío, está al fronte a te, oh sole, oh sole mío, está al fronte a te, está al fronte a te. Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris, eh, juventud, calor, amor, fulgor de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. En candilejas te adoré, en candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Me alegro de encontrarte tan bonita, te juro que te veo maravillosa. ¿Será que al fin te van bien las cosas, o trata de ocultarme tu destichia? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien, o en realidad, ¿quién volverá a estar conmigo? No intentes sonreírme o deletar, que hay más tristeza de al lado mío. ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Y si quieres regresar, hazlo de risas, boña, porque también... ¡Basilón! ¡Qué rico! ¡Basilón! ¡Qué rico! ¡Basilón! ¡Qué rico! ¡Basilón! ¡Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo! Que Dios me dio, te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito, y me siento muy gustoso al responder Porque eres mi amor, te miro un pedacito, como a nadie en el mundo he de querer ¡Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo! Que Dios me dio, te miro y te miro, al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás ¡Arriba de derecha, Roma! ¡Adiós! 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 Quiero caminar las mismas calles, quiero sustinar las mismas frenas, volver a besar los mismos labios Ay de mí, arrivederci en Roma, goodbye, I'll feel the same. Puede que algún día vuelva a verte, volver a enamorarme de tu fuente, miré el curante, voy a vivir siempre junto a ti. Arriba, derci en Roma. Qué profunda emoción, reconectar en ayer, cuando todo en Tenecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, dejando recuerdo, me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin ti, qué distinta es mi venencia, si me faltas tú. Una góndola va, convincando un amor, el que yo te entregué. Qué tristeza y en fin, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más feliz. El severo canal de romántica luz. 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 Adobo. 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 Granada. Tu tierra está llena. De lindas mujeres. De sangre y de sol. ¡Ole! ¡Bravo! Gracias a miles, señoras y señores. Directamente aquí, mis ciudadanos, mujeres, ladies and gentlemen, esta tarde la música.